Música Ella es Ana Karen, una preciosa chica aquí de Doctor González que nos está mostrando desde el balcón de este hermoso edificio lo que es el traje representativo de Doctor González y estoy en el interior aquí amigos nuestros del museo o lo que es el centro cultural Juan Bautista Chapa y voy a platicar con la directora Guadalupe Marina González que me da mucho gusto en platicar con usted y sobre todo que me describa este hermoso vestido que trae aquí Ana Karen que es un traje de gala, ¿verdad? gala, exactamente, la descripción del vestido es de una pieza que se utiliza en eventos muy especiales la tela es de raso color azul, en su mayoría tiene también la combinación de color blanco localizado a la altura de la cintura, los puños en la parte frontal de la blusa, el cuello y la parte frontal tiene botonaduras forradas con raso azul para darle mayor realce y elegancia en la parte posterior tiene bordaduras color perla al igual que en los puños en la falda es amplia la cual da un toque de distinción gracia y don aire el calzado tiene que ser con botines que se usaban a mediados del siglo pasado y el arreglo de la persona debe ser discreto este vestido al igual que los trajes típicos del resto del estado tienen una marcada influencia en las modas europeas del siglo pasado así es, efectivamente, verdad, porque era elegante, en aquella época era muy elegante y este traje de doctor González la verdad que qué bonito, en este color azul con el blanco y sobre todo su estilo en su confección, muy sencillo pero muy sobrio, muy elegante y que lo luce Ana Karen pues hermosamente, ¿qué significa para ti Ana Karen? pues es muy buena experiencia poder usar este vestido, representar al municipio y sobre todo con mucho orgullo, porque bueno, muy joven y todo pero me imagino que te has de sentir orgulloso de que sea de tu pueblo y sobre todo portarlo, ¿no? ¿cuándo lo muestras? ¿en fiestas especiales? en las fiestas anuales del pueblo se viste este traje y pues me tocó a mí, ahora qué bueno y qué bonito, te felicito porque eso es lo que los jóvenes de hoy en día pues deben de valorar, sentirse orgullosos de sus pueblos y a través de su música, a través de sus vestidos que son representativos pues lo pueden lograr, ¿verdad? nosotros en una ocasión aquí en doctor González les mostramos el traje típico que bueno, el traje típico es de raso es también donde tiene los emblemas tanto de la Iglesia del Sagrado Corazón como también de la Presidencia Municipal y bueno, en este caso les hemos mostrado lo que es el traje de gala muchas gracias muchas gracias licenciado, muchas gracias a usted muchas gracias Ana Karen sí, gracias a usted bueno, pues voy a continuar con más estoy en esta ocasión en doctor González Nuevo León gracias